Gracias Jacqueline, cuando hablamos de los derechos del niño y el bienestar de los niños, me quedo con esa frase. Tenemos tantos retos a nivel personal o particular o a nivel del Estado. Creo que se han logrado muchos avances, tenemos retos todavía por cumplir. Y para hablar sobre los logros alcanzados y los retos que tenemos como nación, está con nosotros y hemos invitado en esta oportunidad a Paolo Zazarao, lo dije bien. Que él es representante de Adjunto de la UNICEF para Nicaragua y platicar sobre cómo estamos nosotros en la tutelación de los derechos de los niños. Bienvenido, un placer tenerlo por acá nuevamente. Un gusto, justo. Quiero empezar sobre los retos que tenemos como nación, que platicando fuera de cámara me pude percatar que son muchos, pero también se han logrado avanzar de manera significativa, también lo vamos a destacar. Claro. Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer por la invitación, ¿no es cierto? Desear a todos los niños y niñas de Nicaragua un feliz día. Yo creo que el Día del Niño es un día, lógicamente, para celebrar, pero también es un día para reflexionar, ¿no es cierto? Sobre todo, reflexionar sobre los avances que el país ha tenido. Yo creo que el país tiene mucho que celebrar, el país ha avanzado muchísimo. Pero también reflexionar sobre los desafíos y sobre lo que queda por hacer por adelante, ¿no? Nicaragua, yo, nosotros como UNICEF, estamos seguros de que ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años. Nicaragua tiene hoy día un marco legislativo de los más avanzados en el mundo, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley 287, ¿no? Y en base a esta ley se han hecho los ajustes institucionales, ¿no es cierto? Para justamente proteger, garantizar y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este es un avance fundamental que el país ha tenido a partir de los años 90, ¿no? Y basado en la Convención sobre los Derechos de los Niños, que fue ratificada por Nicaragua en el año 90. Y a partir de ahí se desencadenó una serie de acciones muy importantes para asegurar los derechos de los niños. Y con resultados concretos. Como te decía, el país tenía en 1998, por ahí en el año 2000, según la INDESA, una tasa de mortalidad de menores de 5 años de 50 por mil nacidos vivos. 51, para ser más exacto, ¿no? Hoy día nosotros tenemos 21 por mil nacidos vivos, es la tasa de mortalidad de niños y niñas con menos de 5 años. O sea, en 20 años el país ha logrado bajar esa mortalidad a menos de la mitad. ¿Qué acciones ha tomado el país para que ese cambio se note o se vea? Mira, como dije, ajustes institucionales, mejoras... Es un parteaguas. Mejora de los servicios. Nicaragua tiene una estrategia muy importante, que es llegar a la familia, ¿no es cierto? La salud familiar, ¿no es cierto? Y esto hace toda la diferencia. Esto hace toda la diferencia para garantizar... Tiene que haber mucho el acceso al que se refería, ¿no? El acceso y calidad también de los servicios. Hay una estrategia que Nicaragua ha implementado, que otros países todavía no tienen. Yo vengo de Paraguay, ¿no? Y cuando llego aquí, le pregunto a mis colegas, ¿cómo está la cuestión de las casas maternas en Nicaragua, no? Porque en Paraguay nosotros hemos empezado y UNICEF mismo ha construido unas dos casas maternas. Y mis colegas me dijeron, no, en el país todos los hospitales tienen su casa materna al lado. ¿Y qué es la casa materna? La casa materna alberga la embarazada que vive distante en el monte, ¿no es cierto? Días antes del parto, durante el parto, lógico que el parto se da en el hospital, ¿no es cierto? Vuelve a la casa materna y se queda ahí por unos días. Y eso hace toda la diferencia. Ese es un tema de acceso también. Es un tema de acceso y un tema de calidad, porque la madre, mientras está ahí durante 10 o 15 días en la casa materna, está asistida por personal médico especializado. Y a propósito, recientemente nosotros celebramos el Día de las Madres y hubo una combinación de alegría, pero también de preocupación, porque bueno, nos percatamos y celebramos de alguna manera que las jóvenes dieron a luz, tres jóvenes de 15 años, una de 17, si no mal me equivoco. Pero también ese es un gran reto, el tema del embarazo en adolescente, que también ustedes lo han asumido como parte del trabajo que está realizando nuestro país. Sí, nosotros, o sea, UNICEF felicita realmente al país, ¿no es cierto? Al Estado paraguayo por todos los avances que ha tenido y que son realmente muy importantes. Y no solo en el tema salud, pero también si tú ves el tema de educación, el país ha avanzado muchísimo. Hoy día la mayoría de los niños en edad de educación primaria están en la escuela, son matriculados, ¿no es cierto? O sea, prácticamente se puede hablar de acceso universal a la educación primaria. Pero hay otros, hay temas, hay desafíos todavía en términos de calidad, ¿no es cierto? El abandono escolar es un tema muy importante, especialmente en la secundaria, ¿cierto? El acceso al preescolar, hoy día estamos hablando de solo un 65% de los niños tienen acceso al preescolar. Entonces, el país tiene todavía que avanzar mucho, ¿cierto? Y el tema del embarazo de adolescente es un tema que hay que darle mucha atención, ¿no es cierto? El Nicaragua está en torno de un 26% de los partos se da en madres adolescentes. Y esto genera toda una problemática para el mismo desarrollo del adolescente. Porque embarazada, muchas dejan la escuela, dejan de estudiar, ¿no es cierto? Tienen que trabajar para alimentar a su bebé cuando nace. Entonces, prácticamente compromete el desarrollo de esa niña y contribuye a perpetuar el ciclo de la pobreza. Pero hay un tema de violencia de por medio. Y yo, pues, cuando hablamos de una embarazada de 15 años, debemos de mencionarlo también. Y ahí me gustó mucho el planteamiento, pues, un tema de que el Estado debe tener mucha más influencia en el tema, debe trabajarlo de manera mucho más beligerante. Claro. Incluso, o sea, yo creo que en términos de desafíos, la violencia contra los niños y niñas, que Nicaragua está todavía bastante estable en términos de violencia, comparado con nuestros vecinos Honduras, El Salvador, ¿no es cierto? Pero es un tema preocupante. Y muchos de los embarazos adolescentes se dan a partir de la violencia, o sea, del abuso sexual. Y no piensen que el abuso sexual se da en, digamos, en rincones oscuros, o sea, los abusos sexuales... O fuera de la casa, inclusive. Se dan justamente en el entorno familiar. Los estudios indican que la mayoría de los abusos sexuales se dan por el mismo padastro, por el mismo tío, ¿no es cierto? A veces por el mismo papá, ¿no es cierto? Que abusa de su niña y muchas veces genera embarazo adolescente, ¿no? Bueno, hablamos de retos y nosotros hemos conversado en reiteradas oportunidades sobre cómo debe ser la relación de nosotros como padres con nuestros hijos, de qué forma debemos de educarlos, cómo evitar la violencia en ese proceso de formación o de crecimiento, que es una edad especial y que la recordamos, la llevamos para toda la vida. Ese tema a ustedes lo están trabajando también. Sí, muchísimo. El tema básico en la relación con los niños es el diálogo, definitivamente es el diálogo. Y la generación de una relación de confianza con los niños, de manera que los niños te puedan contar todo lo que pasa, ¿me entiendes? Pero hay situaciones en que realmente es difícil controlar a los niños, ¿no? El tema ahí es jugar con los niños alternativas a la violencia. Yo, por ejemplo, tengo dos niños, ¿no? Tengo dos niños y en muchas ocasiones tuve problemas, por ejemplo, para hacer que el niño, mi niño, tiene ahora 14 años, ¿no? Que mi niño haga las tareas escolares, por ejemplo, preferiría mucho más jugar al fútbol, estar viendo la televisión que hacer sus tareas. Entonces, reflexionando, y UNICEF también me ayudó mucho con esto, en una campaña que hicimos en Paraguay, imponer, digamos, alternativas. Entonces, si no quiere hacer la tarea, perfecto, no haga la tarea, pero tú no vas a tener celular por tres días. Mientras tú no haces la tarea, no tienes, el celular se queda acá. Mi amigo, a la media hora, el niño ya estaba haciendo la tarea, ¿no? Y así mismo jugar, por ejemplo, no ves televisión, ese tema tampoco puede ser un, adoptar un periodo muy largo. Tiene que ser, durante el día de hoy, nada de celular, mientras tú no haces esto, la tarea. Y esto, mi amigo, funciona. De acuerdo, el tema de la negociación, yo creo que ese... La negociación. La conversación y la negociación. Muchas gracias, Pablo, por haber aceptado la invitación de conversar con nosotros en esta oportunidad. Hay tantas cosas. Por supuesto, no hablamos a profundidad de todo el trabajo que ustedes están realizando, de los retos que tienen, de los avances que hemos logrado por cuestiones de tiempo. Pero creo que hay que destacar, se ha avanzado mucho y tenemos también muchos retos que debemos de asumirlos como nación. Y a nivel particular, como familia, también tenemos un reto en la formación de nuestros hijos. Pablo, un placer, muchas gracias. Un gusto, un abrazo. Nosotros hacemos una pausa y regresamos.